Y también, pues por mi propia experiencia, siempre trabajé en los circuitos, en la montaña, pues no dejaba de ser algo bastante similar. En un tema, pues, bueno, conoces completamente la carretera, vas solo, te morizas, vale, es a una vuelta, pero no cuenta que es la explicatoria. Sin embargo, aquí, pues, no, somos completamente nuevos, hay que intentar aprender todo lo posible. Intenta llevar con piloto de tren que quieras, una persona que llevas a la derecha, de no conocer la carretera como estás acostumbrado, pero sí es verdad que desde que se empezó a formar todo el equipo, desde que se empezó con el proyecto, mucho tiempo detrás, pues, el busanillo ya empezó a picar y tengo realmente, pues, muchas ganas de probar, de salir en el primer rally y ver qué somos capaces de hacer. Me gusta el proyecto, uno, pues, porque yo me puedo estrenar, pues lo puedo conocer, pero siempre, porque te sientes respaldado, creo que realmente todo lo que se trabaja en el coche, lo que son las características técnicas, ¿no?, peso, potencia, pues puede ser un coche muy rápido, puede ayudarme mucho al trabajo y a la conducción, entonces, bueno, pienso que también por ahí sí va a ser un poco no similar, porque no deja de tener una base en lo que es el CM, aunque no tiene nada que ver los rallies en la montaña, pero, bueno, habrá que ver, bueno, con mucho vista y ir pasito a pasito. Muchas gracias. Aplausos.